¡Hola, buenas tardes! Les hablamos desde Canarias. Les hablamos desde el Estadio de Gran Canaria. Un estadio moderno que va a albergar un partido que va a contar Paco González. ¡Podemos ver el equipo que saldrá como local! Oye Paco, estoy viendo el dibujo y creo que van a jugar con un 4-3-3 pero muy compacto. El matiz está, Manolo, en los extremos que en vez de abrirse se meten hacia adentro y se ubican en la zona de tres cuartos para asociarse con el medio. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, no sé ni si te has dado cuenta pero hoy este equipo ha optado por un 5-4-1. ¡Madre mía! El papel de los laterales será fundamental porque el planteamiento del equipo es bastante defensivo. ¡No sé! 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 ¡ Todo listo, arranca el encuentro con los comentarios de Paco González y un servidor No se confundan, no cambien de emisora Ruiz de Galarreta Puede buscar el centro Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él Ruiz de Galarreta No se aprovecha el regalo y recupera el esférico Saque de Bando Verde, muy buena posición Castellano Ruiz de Galarreta Puede centrar Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa La recupera en el área Timor La entrada es buena pero el balón queda suelto Se ha oído el silbato El juego por tanto se detiene Ruiz de Galarreta Ahí no la golpea la pelota Ramón Ford José Lu Que gran visión de juego Peligro para la zaga Que bien metió el balón Rechaza el guardameta Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Johanesson Entra en zona de peligro Le devuelve el pase Dispara ahí Gol, 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 gol Amujereado la red con un tiro así Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 señoras y señores Rubén Castro El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta José Lu Saúl A ver quién remata el centro en el área Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa Ha visto claro que lo mejor era despejar Johanesson José Lu Atención saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Tejera Eso va para adentro La para pero sigue la jugada Puede tratar de alcanzar el área desde ahí mismo Ramón Ford La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Rubén Castro Y protege bien el balón Y protege bien el balón Presiona bien y obliga a despejar el balón Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Rubén chuta a puerta El tiro es horrible y sale desviado Sergio Tejera Sergio Tejera Cala De la Bella Araujo Cala ¿Cuánto prolonga el árbitro? Tres minutos más Ni mucho ni poco Ha sido diplomático Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Castellano Castellano Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Vaya jugada Podría ser peligrosa Mi madre ¡Qué ocasión! ¡Ay Paco que me da algo! ¡Ay Paco que me da algo! Lo que acaba de fallar el colega Tan cerca Y tan lejos Ha intentado colocarla Pero creo que con la cercanía Se ha precipitado Sin duda González Para mí en la primera parte Este futbolista ha estado Inmenso Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte la suya Todo preparado Comienza la segunda parte Pita el árbitro En el estadio de Gran Canaria Aarón Juega usted por favor No, no, por favor Usted Faltaría más El centro sale de la zona de peligro Araujo Rubén Castro Castellano De la Bella ¡Qué gran visión de juego! No se lo piensa y tira ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Lazo! Volvemos a lanzar La nueva gol Estas situaciones provocan Unos efectos psicológicos Muy curiosos Este gol acaba con la ventaja Y vuelve a poner El equilibrio en el electrónico ¿Qué va a pasar ahora Paco? El realizador Nos va a pasar La repetición De esta última acción Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno Cristian Tejera Tiene toda la banda a su disposición Centro directo al área Despeja del centro Cuéntanos rápidamente ¿Qué ocurre en tu zona? Bueno, los aficionados se preguntan ¿Qué estará pensando el técnico? Yo creo que habrá cambio Para el equipo local De verdad, Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Parece que va a haber cambio En la Unión Deportiva Las Palmas ¿De quién se trata, Antonio? Bueno, pues el futbolista Abandona ya el terreno de juego Para dar el relevo A su compañero Que va a intentar aprovechar Los minutos sobre el césped Entendido, gracias No te despistes, hermano A ver quién remata El centro en el área Parece que tiene la mirilla torcida Esa jugada Prometía mucho más El centro fue bueno Y tenía toda la pinta De acabar en gol Lástima de remate Rubén Castro Mueve el balón Por las proximidades del área Podría buscar un pase Centro con peligro al área Despeja en el centro Para curarse en salud Pone la bola Al segundo palo El centro pasa por encima Ha salido Será saque de puerta Un cambio un tanto extraño Porque estaba jugando bien Haciendo un partido serio Y no tiene nada Nada que reprocharse Que bien Santidipoy recuperó la pelota Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie El esférico va a la zona de gol Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Aleja el peligro de su portería Hoy están bordando los pases Se nota que estos aficionados No quieren volver a casa Con una derrota Buen pase buscando La espalda defensiva Pasa el peligro de momento Pero ojo Que se da córner Porque el último en tocar Ha sido Uno de los hombres Que defendía Parece que va a haber cambio En la Unión Deportiva Las Palmas ¿De quién se trata Antonio? Pues sí Manolo Y el entrador Debe de querer arreglar Las cosas en serio Porque ha estado dándole Muchas instrucciones Al jugador Bueno Así está Lanza portería Ahí la han tenido González Ya se veía por delante Manolo Pero no Se ha marchado Por casi nada Otra conexión perfecta El ataque llevaba peligro Pero la defensa ganó De la Bella Hoy cumpleaños Concierto Balón para el portero ¿Cuánto queda Para que termine El partido Antoñito? Ya solo quedan Diez minutos de partido Sin contar el tiempo Añadido A ver qué nos depara En los últimos Pases de este encuentro Gracias Antoñito El centro sale De la zona de peligro Saca el esférico De ahí sin contemplaciones Buena actuación La ve este jugador Y espero que su sustituto Pueda estar al menor A su mismo nivel Dani Castellano Timor Tiene el gol Y dispara Oye yo creo que tengo la impresión Que le ha podido un poquito La presión Estamos en un momento De visivo Y el gol Le hubiera cambiado Todo al partido Pero es un profesional Manolo Debería estar acostumbrado Esta vez se ha equivocado Pero bien Tiene toda la banda a su disposición Busca el gol Busca el gol desde ahí Y el colegiado Pita a córner Cuando falta poco Para que concluya el encuentro Si consiguen marcar Se harán con la victoria El saque de esquina Valeria El portero El portero responde con un paladón Todo listo Todo listo Arranca el encuentro Con los comentarios De Paco González Y un servidor No se confunde Le devuelve el pase Disparo ¡Ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira cómo enloquece el público! ¡Es un señor gol! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Rubén chuta a puerta. El tiro es horrible y sale desviado. Visión de juego. Buena cava. No se lo piensa y tira. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. A ver quién remata el centro en el área. Parece que tiene la mirilla torcida. ¡Lanza portería! Ahí la han tenido González. Ya se veía por delante Manolo, pero no. Se ha marchado por casi nada.